ok vámonos recio donde dice pay to the order of o en español pagar a la orden de van a poner el nombre de la compañía o de la institución o ya sea de la persona en el cual tú le vas a pagar este money gram ok o money order y eso es de la compañía money gram pero el formato viene siendo lo mismo entonces aquí nombre de la compañía o institución o de la persona una cosa muy clara si esta compañía institución o persona te dice me lo debes de escribir así ya sea todas mayúsculas o todas minúsculas por favor lo deben de poner tal y cual porque hay algunas que son medios mamoncitos y no te lo van a aceptar entonces este money gram para la basura la segunda línea abajito de la segunda línea dice aquí mismo purchaser signer for your o en español comprador firma de librador aquí van a poner su nombre y su apellido va el apellido debe ser legalmente los eeuu como tú estás registrado aquí si tú estás con tus dos apellidos el paterno y el materno lo vas a poner si solamente tienes el paterno adelante el paterno y abajo donde dice address o dirección va a ser tu dirección porque si esto se pierde en el correo saben a quién mandárselo o sea a ti vas a poner dirección coma este ciudad y aquí me faltó poner código postal entonces también ahí deben de poner este cuántos son dígitos son cinco dígitos de tu código postal y después las iniciales del estado de tu estado va ok este money gram ya les complete el cómo se llama el tutorial de esto pero si ustedes están aplicando para el pasaporte el pasaporte estadounidense o como mucha gente le dice el pasaporte americano pues bueno yo lo estoy aplicando para mi hija que recién nacida menos de 16 años y el formato es algo así entonces donde dice compañía o institución se lo vamos a pagar al departamento de estado de los eeuu us department of states así tal cual lo ven así lo deben de poner va la segunda línea es el nombre del aplicante en este caso es mi hija no yo atentos a eso nombre y apellido cómo está registrada o registrado o cómo estás tú en en eeuu entonces aquí está su nombre y después piden de que pongan su fecha su fecha de nacimiento del aplicante ok entonces mes día y el año en que nació ok y pues al final pues la dirección obviamente la dirección donde donde viven y ahí está entonces ya diciéndote esto te recomiendo de que por favor primero lo llenes con lápiz y después perdón con lapicero porque porque si tú te equivocas y supongamos de que pues no sirve no pues lo corregiste le pusiste un tachón o simplemente le pusiste este cómo se dice white out que le pones corrector ya no hay algunas instituciones que no lo aceptan debe de ser sin tachones sin corrección entonces te dicen sabes que lo debes de pues otra vez hacer en mi caso yo lo compré en la walmart por un dólar y la walmart no se hace responsable si yo me equivoco entonces yo tengo que hablar con la compañía en sí que en este caso es moneygram y es un lío ok porque te tienen que registrar tienen tienen que ver este los los números del serial te hablan y te hacen un cuestionario entonces por favor evítense eso primero llénenlo con lápiz y después con lapicero va y el moneygram está este tiene caducidad creo que por un año es de seis meses a un año todo depende qué tipo de money order tienen pero usualmente los moneygrams es por un año va entonces bueno este es un moneygram de 100 dólares va para el departamento de estado porque le estoy solicitando la a este el pasaporte a mi hija que es de menos de 16 años de edad entonces pues bueno ahí está eso y obviamente tuve que borrar eso porque pues no quiero que que me estalquen nos vemos bye bye